Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cuando llegó Carolina y era una bebecita. Les voy a enseñar varios flips de ella, haciendo unos trucos. Y pues ahorita les estoy enseñando a Timón el último día antes de que llegara Carolina, él bien tranquilo, bien a gusto, acostado en la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les voy a enseñar un poquito de Carolina jugando con una pelota de tenis. La traía para todas partes y se la avienta, se va corriendo por ella, se respalda y se cae y todo, pero ahí va, corre y corre. Ahí está mi esposo jugando con Carolina, bien chiquitita. Y no se cansa nada más, está juega y juega y nunca, nunca se cansa, por ella todo el día estuviera jugando. Esos tenis que están en la parte de atrás los tuvimos que quitar de ahí porque nada más se paraba para agarrarlos y morderlos. También la tablita que tenemos ahí en la puerta, también para que no se salga porque si no, ella anda donde quiere y se sale corriendo y todo. Entonces tuvimos que mover ahí varias cosas para que no nos fuera a tumbar y a romper cosas. Aquí está bebé Carolina y Timón, los dos jugando juntos y corriendo. Vean qué chiquita está, bueno, casi los dos se ven del mismo tamaño, me gusta mucho. Ahí se ve la diferencia de quién tiene la energía y quién no. Ahí van los dos. Aquí estaba solita en el cuarto y mi esposo va llegando y le empieza a hablar y sale, sale de un rinconcito y a veces se queda bien atenta moviendo la cabeza tratando de averiguar qué es lo que le están diciendo. Miren qué chiquita, tenía como dos meses aproximadamente aquí en este video. Miren, estás. Miren. Miren. Sigo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!